¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la semana correspondiente del 22 al 29 de mayo Según información proporcionada por Antonio Hernández de dicha institución Quien además hace algunas recomendaciones para evitar accidentes viales Con un total de 134 eventos cubiertos por parte de las ambulancias De la semana correspondiente del 22 hasta el día domingo 29 de mayo De los cuales nos deja un saldo de 55 personas atendidas por origen traumático 49 personas atendidas por origen clínico por diversas enfermedades Quiero comentarte que hubo movilización en esta semana abundante Por parte de todos los cuerpos de emergencia por los accidentes viales que se han suscitado De los cuales tenemos 7 que sobresalen esta semana Dejando un saldo de 20 personas lesionadas y una persona fallecida También te comento que tuvimos la atención de una persona del género masculino El cual sufrió lesiones por causa de descarga eléctrica Esto es en cuestión del saldo hasta esta semana, Josué Muy bien, ¿algunas recomendaciones? Pues nuevamente vemos que los accidentes se están suscitando por la imprudencia Por parte de algunos conductores en el aspecto del exceso de velocidad Y por supuesto la ingesta de bebidas alcohólicas Quiero comentar también que continuamos teniendo personas caídas de motocicleta Está sucediendo exactamente lo mismo No están tomando las debidas precauciones Están circulando por el tránsito haciendo rebases por la derecha No están tomando ahora sí que las debidas precauciones para circular También están excediendo los límites de velocidad en la zona urbana Y bueno, siguen sin usar también los dispositivos de seguridad En este caso pues el casco Y bien, bueno, pues ahorita podemos agregar que se están dando algunas lluvias Entonces esto también pues hace que debamos de extremar precauciones Totalmente, tienes toda la razón Ya comenzaron las lluvias como fue el fin de semana Y bueno, los primeros minutos de la lluvia quiero comentarte Que es lo más peligroso para los que circulamos en vehículos Lo opuesto que hace más resbaloso el pavimento Y bueno, se suscitan mucho más los accidentes Y bueno, de cualquier manera también circular con debida precaución Hay que verificar nuestros vehículos Los limpiaparabrisas, las luces, etcétera Admisiones UTSMA 2016 Estudia una carrera universitaria innovadora y de vanguardia Agricultura, mantenimiento, mecatrónica, terapia física, turismo o gastronomía Solicita tu ficha Consulta requisitos en www.utsma.edu.mx Somos UTSMA, somos triunfadores Guanajuato, orgullo y compromiso de todos Gobierno del Estado Alrededor de las 3 de la tarde Una mujer que transitaba con una menor por la calle de Codo Fue impactada por un vehículo de servicio público Al parecer debido a un descuido de la persona que cruzaba la calle Quien afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad El suboficial de tránsito Francisco Martínez Nos habla de dicho incidente Y de igual forma hace algunas recomendaciones En este caso, tanto a peatones como a conductores Bueno, como te darás cuenta Fue un ligero, nada más el taxi 217 aventó muy leve a una, a la señora con su hija Que iban cruzando aquí por la esquina Fue todo lo que pasó, no hay daños mayores Fue un ligero nada más ¿Hay lesiones de gravedad? No, no hay lesiones de gravedad ¿Esto, bueno, aquí en la calle de Codo, no? Fue en la calle de Codo, esquina con Macías Muy bien ¿Algunas recomendaciones oficiales? Únicamente hay que tener cuidado al cruzar, eh Normalmente en ocasiones uno como peatón también va un poco descuidado Y poquito más que vaya el conductor Por ahí se crean así los accidentes Ahí es de las dos partes, ¿no? Conductores y peatones Exactamente, afortunadamente ahorita no hubo daños graves, pero hay casos donde sí los hay ¿Ha atendido la persona por Cruz Rojana? Sí, por la 545, ya lo están valorando, están indicando que no ameritan traslado Patricio Espinosa invita a participar en la octava de Corpus Que será el próximo jueves en el Templo del Oratorio Y asimismo nos habla de los avances que se tienen en la organización para la festividad del señor San Antonio Este próximo jueves será lo que es la octava de Corpus en el Templo del Oratorio Ahí con los rebrandos padres felipenses Invitamos nuevamente también a la gente que participe como cada año Ya que por ahí también se ponen las pozas dentro de lo que son los pasillos del seminario Y pues ahora sí que también a invitar a los cuadros de locos Porque también nos toca participar ahí bailando A los cuadros y a los grupos que gusten asistir Y esto será a partir de las 6 de la tarde Ya que primero también la Santa Misa y posteriormente la procesión Ahí en el Oratorio de San Felipe Así es, en el Templo del Oratorio de San Felipe Bien Patricio, y bueno pues hablando ya de los locos También están con los preparativos, ¿no? Pues sí, mira, ya en esta semana ya tendremos una de las reuniones Para ya afinar los últimos detalles de lo que es el próximo convite de locos Así es ¿Y cómo van con esas actividades? Pues mira, precisamente tendremos la reunión con Protección Civil Lo que es también Seguridad Pública Pues todas las corporaciones involucradas, ¿verdad? Porque sí se requiere bastante apoyo tanto de las corporaciones Como también de los grupos participantes y los cuadros de locos Que así para sacar un mejor evento Y pues pedirle al público que nos apoye también Ya que pues ahorita lo que menos queremos son que haya problemas por ahí con los jóvenes Porque últimamente se han situado por ahí riñas en algunas festividades Y queremos que esto salga con saldo blanco como ha salido, ¿no? Y que nos apoyen los jóvenes que van a participar Pues que lo hagan con el debido respeto hacia el público Y el público hacia los participantes Y bueno, pues ya está la vuelta de la esquina, la fecha de la festividad Pues sí, mira, también precisamente lo que es el día, este martes Tendremos una reunión Una reunión ya lo que es ahí con el señor cura también Para llevar a cabo lo que es la entrada de las peregrinaciones Este, lo que nos corresponde ahora sí que poner a cada cuadro, ¿verdad? El día de la festividad Este, pues toda la organización también lo que es en cuestión religiosa En procesiones porque cada día le toca a un cuadro entrar De diferentes puntos de lo que es la zona que le pertenece a la parroquia de San Antonio Muy bien, entonces como decías la vez pasada ya preparen sus tacuches Ahora sí que ya preparen sus tacuches limpios y perjumados Como así lo decimos Y pues los esperamos a que participen con gusto Y ya posteriormente daremos a conocer todos los preparativos que tenemos ya listos Donde será la venta de café, será la reunión y todo Para que así la gente ya se vaya ubicando Como cada año, pues ya saben, por ahí la salida va a ser por ahí del portón Y pues por ahí los esperamos La fecha es el 19, ¿eh? Sí, mira, la fecha es el 19 de junio Pero también los invitamos a todas las personas que van a pagar lo que es mandas Lo que es este... Pues sí, ahora sí que a señor San Antonio Esto es... que lo hagan un día antes que es el día 18 Cuando entramos todos los cuadros con nuestras imágenes a la parroquia El día 18 es alrededor de las 6 de la tarde más o menos De lo que es del Cardo a la parroquia de San Antonio Así es, para que asistan y nos acompañen La verdad es una peregrinación muy bonita Es donde participan, pues ahora sí que todas las imágenes Todas las asociaciones establecidas por ahí en la parroquia de San Antonio Y pues ahora sí que un ambiente muy alegre que el padre Toño Pues por ahí se ha inculcado por ahí a todos los vecinos A todos los devotos, ¿verdad? Terapia para mantener un pollo feliz A ver, pollo, ¿qué necesita la gente cuando está triste? Pues a pollo ¿Cómo se baña un pollo? ¿Cómo? Pollo viendo ¿Cómo está un pollo que la pasa mal? ¿Cómo? Pollo orando ¿Y quién es el pollo más feliz? Pollo Muy sabroso, muy saludable, muy pollo feliz El alcalde municipal Ricardo Villarreal García En entrevista con el arquitecto Javier Zavala Habló sobre los diferentes trabajos que están realizando En la actual administración En cuestión de educación, salud y empleo Además de invitar a la ciudadanía a los martes ciudadanos Seguir invitando a que la gente nos acompañe En este ejercicio de puertas abiertas que tenemos En la administración municipal los martes ciudadanos El día de mañana estaremos en el palacio municipal La verdad es que es un programa Que nos ha funcionado muy bien en el municipio de San Miguel de Allende Porque muchísima gente tiene la oportunidad de ir ahí A desahogar los problemas de sus colonias, comunidades Los temas incluso a veces personales Y pues ahí estamos siempre de manera personal Con mucho gusto atendiéndolos Javier También ahorita saldremos a este recorrido Que estamos haciendo por las escuelas de San Miguel de Allende Hoy estaré en el Instituto Allende En la preparatoria Allende Que está en la colonia La Aurora Y esa es una parte importante Javier Porque creo que si logramos un municipio con educación Vamos a lograr mejorar las cosas en San Miguel En Guanajuato y en México Solo con educación lo cambiaremos Por eso yo desde el primer día de mi gobierno Inicié este programa en donde cada lunes visito Una escuela diferente de nuestro municipio Y hemos gracias a ello detectado Muchísimas problemáticas en estas escuelas Hay escuelas que les faltan baños Que les faltan una malla para proteger a los niños Que les faltan los espacios recreativos En fin, llevamos más de 60 escuelas En donde hemos beneficiado con obras de acciones En estos un poco más de 6 meses Esto quiere decir que básicamente Hemos apoyado a 10 escuelas cada mes Javier En un esfuerzo muy muy importante Y aquí debo reconocer que lo hacemos siempre unidos Con los padres de familia y con los maestros Nosotros apoyamos con mano de obra Y son los padres de familia y los maestros Los que nos ayudan a llevar a cabo las obras Y es así como estamos mejorando las escuelas Y bueno en materia de educación Lo decía en campaña Estamos ya por cerrar este ciclo escolar 2015-2016 Y pues ahí tenemos varios apoyos Para fomentar que nuestros niños y niñas Les sigan echando muchas ganas Por un lado vamos a dar como ayuntamiento Una bicicleta Javier Al primer promedio de cada salón Desde el cuarto de primaria hasta el tercero de secundaria Vamos a entregar más de mil bicicletas Cuando termine el ciclo escolar Que esto nos ayudará a dos cosas Primero que los niños sepan desde chicos Que el que más le echa ganas Mejor le ve en la vida Y le vamos a dar por eso este estímulo Y por otro lado también empezar A inculcar el uso de la bicicleta En los niños y jóvenes Como una estrategia de movilidad En una ciudad en donde los coches Pues ya nos han ido rebasando Javier De una manera muy importante Y por supuesto cuando inician el ciclo escolar Vamos a entregarle zapatos y útiles escolares A todos y cada uno de los niños de escuelas públicas Desde el kinder hasta el tercero de secundaria Van a ser cerca de 50 mil paquetes Que entregaremos a todos y cada uno de los niños y niñas De San Miguel de Allende Y creo que pues es un apoyo A la economía familiar En una materia que para nosotros Pues es muy importante Y por otro lado bueno Javier Quiero agradecer a todos los que participaron La semana pasada En las jornadas de Kid First Javier En donde se hicieron cirugías A más de 60 niños Tú sabes que esto lo vienen haciendo Desde hace muchos años Estuvieron aquí 29 doctores de Estados Unidos Doctores de primer nivel a nivel internacional Y agradecer pues a todos los voluntarios Que participaron en todo esto Al DIF, al doctor Maxwell por supuesto Al doctor Vidargas El director del hospital general Que pues me consta Yo tuve la oportunidad de estar ahí Evaluaron a cientos y cientos de niños En un solo día El domingo de hace 8 días Este a todas las enfermeras A todo el personal del hospital general Que me consta Hace un esfuerzo Muy muy importante Por apoyar A niños con discapacidad Y por sacarlos Adelante Y en esta materia Javier decirte que estamos trabajando Muy fuerte Yo sé que Necesitamos seguir apretando En materia de salud Hemos hecho Muchas acciones En la materia Hicimos la primera semana De salud municipal En el mes de febrero La segunda feria De salud municipal Del 5 al 9 de abril Una campaña respiratoria Del 11 al 13 de mayo Ahorita estamos En una campaña Contra la osteoporosis Y por otro lado Desde que iniciamos el gobierno Gestionamos la ampliación Del CAICES de la Lejona Ahí se está construyendo Una ampliación muy importante Por parte del gobierno Del estado Con una inversión De más de 50 millones de pesos Que nos va a ayudar mucho Porque así como El hospital general En su momento Fue extraordinario Para San Miguel Lo sigue siendo Pues también sabemos Que hoy Ya requieremos Más infraestructura En esta materia Y este CAICES Que está en la Lejona Que casi todos Los que me escuchan Seguramente lo ubican Pues tiene esta ampliación De más de 50 millones de pesos Que le quitará Algo de trabajo Al hospital general también Y que nos ayudará A atender más y mejor A nuestra gente En esta materia tan importante Bueno pues Interesante De lo que hablaba Sobre la educación Esta institución Que va a estar ahí En la 1 de mayo Que va a ser Para capacitar A personas Para que después Puedan trabajar En el Allá en la zona Industrial Esto Es algo que ya Trae en planeado Que se dio En algunas pláticas Ahora O como Mira Javier Yo lo dije Siempre en campaña Un tema Que es lo que más Nos pide la gente Y lo que más Me pedían a mí Era el empleo Y el desarrollo económico Al final del día San Miguel Tiene muchos problemas De desempleo Así como Pues por un lado Parece que hay mucha riqueza Pues también Hay mucha gente Que necesita un empleo Bien pagado Por eso Dijimos que sí Al parque industrial Pero que teníamos Que hacer una estrategia Para que los empleos Se quedaran en San Miguel Allende De nada Sirve traer industria Javier Si van a llegar Personas de otros Estados del país A trabajar en ella Y si no vamos a solucionar El problema de desempleo Al contrario Yo siempre decía Va a ser un problema doble Porque si traemos gente De otro lugar Pues ni vamos a resolver El desempleo Para nuestra gente Y si vamos a tener Que darle a la gente Que llegue Salud, educación, seguridad Servicios como la recolección De basura En fin Muchos temas más Todos estos desarrollos Que habían autorizado Para ello Pues evidentemente No tienen sentido En una ciudad En donde lo que queremos Es mejorar el empleo Pero para la gente local Y para ello Javier Pues ya tenemos Muchas más escuelas Tenemos preparatorias Tenemos universidades Pero hay que también Capacitar técnicamente A los y las San Miguelenses Que quieran un buen empleo Y para eso Le pedimos al gobernador Que nos ampliara Y que construyera Un nuevo YECA Javier Que es un instituto De capacitación Que tiene el estado De Guanajuato Y en ese instituto De capacitación Estará justamente A un costado Del hospital general Precisamente Y ahí se va A capacitar A los y las San Miguelenses Para que el día de mañana Puedan entrar a trabajar A todas estas industrias Así lograremos Que sea la gente De San Miguel Que estoy seguro Que es gente Con mucha capacidad Javier Que tiene las ganas De trabajar Y de salir adelante Pues este empujoncito Que además En este YECA En muchos casos Javier No solamente No pagarán Por entrar a estudiar Ahí estos cursos técnicos Sino que se les puede Hasta becar En muchos de los casos Con un recurso económico Mensual Para que estén ahí Trabajando Aprendiendo Y cuando salgan Y cuando salgan Tengan una chamba Segurada En alguna de las industrias Y por otro lado En materia de empleo Javier Pues la verdad es que Yo estoy muy contento Porque en materia turística Que es una parte muy importante De nuestra economía Y en materia de comercio Estamos creciendo Enormemente Javier En el 2015 Tuvimos un crecimiento Del 21% En términos reales En turistas Con relación al 2014 Y la mejor noticia Javier Es que en este 2016 En los primeros Cuatro meses Del año Tuvimos un crecimiento De 30% Con relación A los mismos Cuatro meses Del 2015 Que ya de por si Hagan sido muy buenos Y la verdad es que Pues se nota En nuestras calles Cada fin semana En fin Vemos más gente Y esto implica Pues más recursos Para la economía familiar Y vamos a trabajar Javier Para que estos turistas Gasten más recursos En nuestros comercios Y con la gente local Que es muy importante Para ello Estamos trabajando De la mano Del gobierno del estado Con el programa Mi plaza Para mejorar Cuatro puntos De comercio Importantísimos Para la ciudad Por un lado Estamos ya construyendo El lomo De la plaza San Miguel Que pues Entrabas tú Y era un calolón Espantoso Que pues no te permitía Ni a los vendedores Estar a gusto Ni a los clientes Por otro lado Vamos a hacer obras De mejora Importantes En el mercado De San Juan de Dios Vamos a mejorar La fachada Del mercado Ignacio Ramírez Que es uno de los mercados Más tradicionales Que tenemos En San Miguel Leyende Vamos a ponerle Los pisos Al anexo Del mercado Ignacio Ramírez Con esto Vamos a dignificar Estos espacios Y el día miércoles Pasado Que tuvo la oportunidad De estar aquí Nuestro gobernador En la toma De protesta Del nuevo presidente Canaco Se nos acercó Algunos amigos Y amigas Del mercado Artesanías En lo particular De la tercera sección Y ahí nos comprometimos Y comprometimos Al gobernador A que un proyecto Que íbamos a arrancar El año pasado Lo arranquemos este año Y es el domo De la tercera sección Del mercado Artesanías En fin Javier Estamos haciendo Obras de acciones Muy importantes Para fomentar A nuestros comerciantes Hay que recordar Javier Que el 55% De los empleos En San Miguel de Allende Son directamente El comercio Mucha gente Que nos escucha Depende del comercio Y tiene eso mucho Que ver con el turismo Porque al final Pues cuando el turista Viene y gasta Genera recursos Y eso hace que También los sanmiguelenses Tengan más dinero Para ir El mar Salteanguis Para ir A los mercados Y también pues Impulsar Que los turistas Visiten estos mercados Para eso Estas obras De modernización Y embellecimiento Que harán Que más gente Visite estos lugares Y que todo mundo Ganemos del turismo Porque si no De nada serviría Crecer en visitantes Si los y las sanmiguelenses No se ven beneficiados Admisiones UTSMA 2016 Estudia una carrera universitaria Innovadora y de vanguardia Agricultura Mantenimiento Mecatrónica Terapia física Turismo O gastronomía Solicita tu ficha Consulta requisitos En www.utsma.edu.mx Somos UTSMA Somos triunfadores Guanajuato Orgullo y compromiso De todos Gobierno del Estado Los asmigualo y no Gracias.